Buenos días, buenos días, buenos días. Ocho minutos pasan de las doce, medianoche, fíjense que iba a comenzar cabal, iba a comenzar cabal a las doce, vea. Para que comience el día y contarles acerca de las noticias que han sido más relevantes, o que fueron más relevantes este pasado dieciséis de noviembre, porque ya se nos fue, pero cabal a las doce que iba a empezar, ahí escuchaban hacer, bueno no es serenata, no que le pusieron el cumpleaños feliz, bueno decía al vecino a la vecina, no sé quién está cumpliendo años, lo más seguro que vamos a comer que hay que mañana, pero bueno, así es El Salvador señores, hay gente que pone el cumpleaños feliz a la mañana, a las cinco, cuatro de la mañana, y hay gente que a las doce, en la medianoche, y traen mariachis, hay veces, solo que aquí los mariachis donde yo vivo, como son más de cien gradas los pobrecitos, todos los que suben ya llegan sin aire. Bueno, bueno, fueron unas noticias más relevantes que pasaron este dieciséis de noviembre en El Salvador, les comento que fue la conmemoración del treinta y cinco aniversario de la masacre de la UCA, acuérdense que el dieciséis de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradores, fueron asesinados en la Universidad Centroamericana UCA, verdad, por esos asesinatos por ahí, hay un caso pendiente, y el expresidente Alfredo Cristiani, está siendo buscado para que de su declaración, así como Rodolfo Parker, vea que, va a saber que se han hecho. Bueno, este año se conmemora el treinta y cinco aniversario de este trágico evento, y es para recordar la importancia de la justicia y la memoria histórica en el país, verdad. La segunda noticia más importante en los diferentes periódicos, fue también los preparativos, hay esta noticia, sí, cuando yo la vi, la vi muchos periódicos y en las redes, los preparativos de la selección nacional para enfrentar este día a las siete de la noche a Montserrat, en el golos, en el coloso de Montserrat, vamos a enfrentar a Montserrat. Bueno, yo no siento que haya sido noticia tan relevante, pero quizás por el morbo que le ponen, verdad, a ver qué dice el entrenador David Dóniga, y bueno, qué se puede esperar de la selecta, la selecta de todos, pero realmente no viene haciendo buenos partidos. La tercera noticia más relevante fue un anuncio que se hizo de la nueva oferta de recompra de la deuda soberana. El gobierno salvadoreño ha lanzado una oferta para recomprar la deuda soberana con vencimiento entre dos mil veintisiete y dos mil treinta y cuatro. Imagínense la deuda. Oiga el músico, ese es el salvador, señores. Ese es el salvador para usted. En Europa, en Italia, en Francia, en España, son las siete de la mañana. en California, son dos horas de diferencia ahora, verdad? Bueno, para los diferentes lugares que nos están viendo. Aquí son las doce de la madrugada, más doce minutos. Entonces, les digo que el monto que se está recomprando de la deuda soberana es de dos mil seiscientos treinta y cinco millones. Según informó el presidente Nayib Bukele, esta medida busca mejorar la gestión de la deuda pública. La tercera noticia más importante del día de ayer, dieciséis de noviembre, fue la revelación del costo del centro de confinamiento del terrorismo SECOT. El presidente Nayib Bukele reveló que la construcción y equipamiento del SECOT costaron al menos ciento quince millones. Este centro es parte de las estrategias gubernamentales para combatir el crimen organizado en el país. Y la quinta noticia más importante el día de ayer fue el estado ausente en audiencia de la CIDH sobre la reforma constitucional. Organizaciones de la ciudad civil denunciaron la ausencia del estado salvadoreño en una audiencia con la Comisión Intramericana de Derechos Humanos, CIDH. Lo repito, es la Comisión Intramericana de Derechos Humanos sobre reformas constitucionales. Se pidió a la CIDH que recomienda el estado de tener reformas que puedan afectar la democracia. Estas noticias fueron las que reflejan en los acontecimientos que fueron más significativos en El Salvador desde conmemoraciones históricas hasta decisiones económicas y políticas actuales y también deportes. Es un cortito que quisimos hacer. Recuerde, siga nuestro canal de YouTube y TikTok Chambita, mi amigo. También tenemos el evangelio del día a las cinco de la mañana, todos los días. Y por si esto fuera poco, Tertulia con Chambita, donde entrevistamos a artistas nacionales. Llevamos también entrevistas a personalidades que hacen eventos, como este día se estará celebrando en Milán, Italia, el quinto festival de la pupusa. Así que para usted, hermano lejano, si hace alguna actividad, ya sea de entretenimiento, ya sea de arte o de lo que sea, comuníquese con nosotros aquí a nuestro canal de YouTube y démosle a conocer a los demás salvadoreños, ¿verdad? Porque eso se trata. Aprovechemos las redes sociales. Hoy sí, ya se acabó, ya no pusieron más música. Estaba pendiente, también me invitaban a Pastela a esta hora. Bendiciones que tengan un feliz domingo. Recuerde, hay que amar al prójimo. Recuerde de que si hay problemas entre familia, pida perdón, hombre. Lo más importante es ser felices y vivir cada día como que fuera el último. Bendiciones, feliz descanso. Y para las personas que están pendientes o trabajan de noche, como me pasó a mí un tiempo que trabajaba toda la noche. Bueno, hay que darle fuerte, hay que darle fuerte ese turno y echarle ganas. No le grito porque es noche, pero ánimo, ánimo, ánimo. Cuídense y que este día sea un día súper especial, llena de buenas noticias. Bye.